Es bueno el partido, tiene una velocidad que no suele tener nuestro fútbol. Carvalho habla con Gureña, le da algunas indicaciones, Gureña lo escucha y ahora se acerca a la jugada. Cabanillas ya al centro, arriba, Sarabia, golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Universitario de Deportes! ¡Qué cabezazo potente de Sarabia, es un misil con la cabeza de Sarabia! Porque llegó desde atrás con la cabeza, con la velocidad y con la fuerza del central que grita el gol. Que grita el gol como nadie, Sarabia al centro de Cabanillas. Y otra vez el balón detenido que hace daño, el balón detenido que hace la diferencia aquí en el Nacional. Y lo hace diferencia la U. Los centrales de la U marcan en el Nacional Universitario 2, Cantolao 0. Inobjetable la victoria.